No te preocupes por la crisis, no es tan grave. Solo perdiste dinero, que no es tan importante, cualquiera puede tenerlo. Sin embargo, el más grande nació en un pesebre. La crisis te liberará de las cosas que te encadenaron, que te rebajaron de creador a consumidor, que te transformaron en un policía que cuida lo que tarde o temprano será basura. La crisis te salvará del exceso que pudre y de lo artificial que idiotiza. Gracias a la crisis estarás más acompañado porque el capitalismo consiguió lo que no consiguió que unir, la igualdad, porque ahora somos todos pobres. La crisis te está liberando de lo artificial, que te distraía de lo esencial. Mi experiencia es que cuanto más he perdido, más he ganado. La vida no nos quita cosas, nos libera de cosas. Crisis significa cambio. Y todo cambio es bueno, aunque sea doloroso. Es doloroso el parto, Pero os trae a la nueva vida. La vida no nos quita cosas, Gracias por ver el video. 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 Gracias.